Cobró muchísimo protagonismo en las últimas horas por las elecciones nacionales que se realizaron y lo decíamos más temprano, Gabriel Boric obtuvo una clara victoria en la segunda vuelta electoral en Chile y con solamente, escuchen bien, 35 años, exactamente, es muy joven, se convertirá en el próximo presidente de Chile y en el presidente más joven en la historia de este país. Boric obtuvo el 55,87% de los votos sobre un 44,13% del ultraderechista José Antonio Kast. El triunfo electoral de Boric se convierte en uno de los más holgados desde que Chile retornó a la democracia en una elección que convocó a más de 8 misiones, 35.000 personas, de los 15 millones habilitados para sufragar. Boric llegó a la presidencia como candidato del Pacto a Pruebo de Dignidad conformado por el Frente Amplio del Partido Comunista y el presidente Luis Lacalle Pau lo felicitó a través de sus redes sociales. Lacalle Pau decía, felicito al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y le deseo éxito para el bien del pueblo chileno. Y hablemos un poco de este joven, próximo presidente de Chile, ex líder estudiantil y actual diputado de izquierda. Durante toda su campaña elogió y citó como modelo a las democracias europeas con un fuerte perfil ecologista y feminista. Si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica también será su tumba, dijo durante la campaña. Luego de la primera vuelta, el pasado 21 de noviembre, donde obtuvo el 25,8% de los votos, dos puntos por debajo de Cass, fue moderando su discurso, lo fue haciendo, si se quiere, un poco más de centro, de centro izquierda, para ganar los votos del centro y sobre todo de aquellos que estaban indecisos, porque era una elección muy marcada por las diferencias entre la izquierda y la derecha. A nivel económico, Boric apuesta a un nuevo sistema de pensiones y plantea una ambiciosa reforma tributaria que incluye mayores cargas impositivas a la población más rica y a la industria minera que es muy fuerte en este país. Boric es blanco de críticas, por supuesto, y de ataques por su corta edad e inexperiencia en la política. Esto fue por uno de los puntos que más le pegó la oposición. Además, debe hacer frente a los problemas de inseguridad que se viene creciendo los últimos años en los diferentes puntos del país y a las repercusiones que dejaron los estallidos sociales que movilizaron, recordemos, al país durante el 2019 y durante el 2020, que todavía continúan. Así que tendrá un gran trabajo por delante de este joven político que se convertirá en el próximo presidente, que además también va a tener el desafío de unir a una sociedad muy dividida históricamente. Muy bien. Gracias, Lu. Muchas gracias. Pongo con ustedes. Muy bien.